Pelea el picante Pereira, anticipa a Zunino. Pérez que lo habilita, solo Alemano queda con el arquero, había falta, sí. Cobra y tarjeta para Peralta. Tarjeta de qué color roja. Expulsado el polaco Peralta cuando se iba de cara al gol Alemano. Correcta la decisión de Balinio. Encaraba solo Alemano, queda con 10 unión. La tiene Pereira, la pide en el área, guerra, avión en el centro, para guerra, la revienta Pili Paukas. La pelota que gana de cabeza el picante Pereira, venía para guerra, devuelve a escatolaro, el rebote le cae a Nico Díez, la elevó, viene la pelota para guerra con el arquero, guerra ahí, enganchó, guerra, se demoró, la cambió y está el gol de unión. El goleador Claudio Guerra apareció para definir, se durmió la defensa de Platense, ahí estaba guerra para abrir el marcador, para luchar contra las adversidades. Con 10 unión empieza a levantar la historia, arriba en el marcador el conjunto de Teté Quirós por Claudio Guerra. Unión 1, Platense 0. Sale desde el fondo, se la viene llevando Fontana, va el Tucumano, la tigiene Fontana, el pelotazo es para Pereira, con el pecho domina, la tigiene Pereira. El centro es para Márquez, ahí está, pecho, y gol. Gol, gol, gol de unión, lo hizo Márquez, una jugada que arrancó desde el fondo, con la potencia de Fontana, el picante Pereira le metió un pase al pecho, definió con tranquilidad, unión 2, Platense 0. Y en el centro de Rigoni, pasó por todos, ahí está el descuento, gol, gol de Platense Rial, con el fato de goleador, una pelota que no pudieron despejar, le pone suspenso al final del partido, descuenta y calamar, Platense 1, unión 2. Señoras y señores, se terminó el partido en Santa Fe, ha ganado Unión, Unión le ganó a Platense 2 a 1, con 10 jugó gran parte del partido, volvió a la victoria el conjunto de Teté Quirós, Platense se sigue hundiendo, 28 fechas que no gana de visitante. Yo creo que más que la entrega era saber que este grupo podía, veníamos realmente de una semana muy complicada por todo lo que se habló, de nosotros, el cuerpo técnico que se iba, realmente este plantel se merece, está mucho más a donde está.